¡Suscríbete al canal! ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Bulzulca! ¡Gol! ¡Doretto se abrió el marcador! Y es que seguimos con el partido 1-0 Rubio Walker ¡Por ahí está bueno para meter el cintrao! Una entrada efectiva Van a terminar jugando desde el costado No será córner el lateral El referí que le da a la isla de la... Temprano en el partido Una falta que señala el árbitro Esta tarjeta María ya lo deja condicionado De acá hasta el final del partido Tendrá que tener mucho cuidado Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones ¡Grancintro! Llega cortando bien y recupera Cuidado que se quita un posible contraataque Fredericks ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! Enorme la recuperación del balón Ha recuperado ya la pelota para su equipo Fredericks Ahí van las pelotas en el área Y con elegancia revienta la pelota Va por afuera Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene ¡Esa pelota va por el costado! Se queda con la pelota el rival Sin problemas el balón por el arquero ¡Caminando! ¡Diego a esa pelota! ¡Herrera! Ha terminado regalando el balón en el pase ¡Será lateral! Va a jugar por el costado ¡Ojo con este pase! Y ahora La ha dejado la pelota justita el rival ¡Rivas! ¡Walker! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Balón cargado de peligro Nadie logra llegar a esa pelota ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Ahí va habilitado para definir Pase bastante peligroso Corta bien esa pelota Rubio González ¿Me explican cómo regalan una pelota así por favor? Se viene el saque de manos Sigue con la pelota ¡Gol Pase puede ser! Esto puede terminar el gol Estuvieron ganados de gritar el gol Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vino en ocasión Cuidado que pueden terminar en gol ¡Esa fue buena! Muy buen balón al espalda de la defensa Esa pelota es buena Cuidado Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Walker Mantiene la pelota Y se acerca Ahora te voy a dar una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Uno a cero Y la diferencia Mario Es ese gol que llegó tan temprano en el partido Qué lindo que es marcar un gol Cuando estás en la charla técnica Prácticamente Eso te da mucho más confianza Que hasta acá Están preparados en Getafe para arrancar la segunda parte desde el Coliseo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Otra vez la bocha cambia de dueño. El arquiro que lo evita. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! Tan bien pintaba y terminó en la nada. Buena pelota por la banda. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ojo con este! ¡Viene! Este es un paradón de premio seguro. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Vuelve la pelota cerca del arquiro. Ahí están buscando el carril exterior. Rivas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y han perdido la pelota ahora. González. Señoras y señores, termina el ataque. Rubio. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. ¡Vuelve! 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 ¡Gran servicio pegado a la banda! Rubio. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Vuelve! Buscando el costado. Esa pelota cruza el área y quema fuego. Ha conseguido despejar la pelota. Fredericks. Interceptando el pase. En veinte minutos se termina todo. Ahí van los pelotas en el área. ¡Vuelve! 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 Pero con su fútbol no falló un pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Enorme la recuperación del balón. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí, nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. Roba bien la pelota en el área contraria. Esto puede terminar en gol. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. Buenas pelotas y el espacio. ¡Pelotazo que va el palo! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Y esta era una gran oportunidad como para convertir. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Buen cinto! Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. ¡Uy, qué mal pase, Dios! Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. ¿Será que se viene el gol ahora? Fredericks. Saque de banda. Lo alan largo. Se arma un barullo en el área. Avanza por el lateral. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Perdieron la pelota. Entra en juego el guardameta. Era buena la intención pero les cortan el balón. Corta bien esa pelota. Le están sumando dos minutos de agregado. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Avanza firme con el... ¡Ocasión del empate! Se ha terminado este partido. ¡No, no! ¡No, no! Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo, y ahí le pega la pelota, muy cerca, gol, con esto se abrió el marcador. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo, y ahí le pega la pelota, muy cerca, gol, con esto se abrió el marcador. Gol, Posi, puede ser, esto puede terminar en gol, estuvieron ganados de gritar el gol.